Desde siempre, la humanidad ha volteado a ver las estrellas con asombro, preguntándose sobre los misterios del cosmos. Desde tiempos inmemoriales, hemos mirado al cielo nocturno, maravillados por su inmensidad y belleza. ¿Somos los únicos en el universo? Esta pregunta ha sido el motor de innumerables historias, teorías y exploraciones. ¿Existirán otros mundos, otras realidades que no podemos ni imaginar? Mundos donde las leyes de la física sean diferentes, donde la vida evolucione de formas inimaginables. Estas preguntas, que antes sólo se hacían los filósofos y los soñadores, ahora están en la mira de la ciencia. La ciencia moderna ha tomado el relevo, buscando respuestas a través de la observación y la experimentación, Los robots, la física cuántica y la teoría de los universos paralelos, tres cosas que antes parecían no tener nada que ver, ahora se juntan en un baile increíble. La tecnología robótica avanza a pasos agigantados, permitiéndonos explorar lugares que antes eran inaccesibles. Los robots, cada vez más inteligentes, prometen llevarnos a lugares que antes creíamos imposibles, abriendo nuevas fronteras en la exploración espacial y en la comprensión de nuestro propio planeta. Mientras que la física cuántica nos muestra la asombrosa verdad de la realidad, nos revela un mundo subatómico lleno de misterios y posibilidades, donde las partículas pueden estar en múltiples lugares al mismo tiempo. Historias de viajes en el tiempo, como la de John Tito, y objetos misteriosos del pasado, hacen volar nuestra imaginación, sugiriendo que el tiempo y el espacio pueden ser más flexibles de lo que pensamos. Sugiriendo que tal vez no estamos solos en este enorme universo. La posibilidad de vida extraterrestre y de civilizaciones avanzadas nos invita a seguir explorando y a no perder la esperanza. Acompáñenos en este viaje alucinante, donde exploraremos las conexiones entre los robots, la física cuántica y la posibilidad de que existan universos paralelos. Descubriremos cómo estas disciplinas se entrelazan y nos ofrecen una nueva perspectiva sobre nuestro lugar en el cosmos, desafiando nuestras creencias y expandiendo nuestros horizontes. A lo largo de la historia se han encontrado objetos y construcciones que parecen más avanzados de lo que deberían para su época. Estos hallazgos han desconcertado a los arqueólogos y científicos, quienes se preguntan cómo pudieron nuestros antepasados crear tales maravillas sin la tecnología moderna. Por ejemplo, el mecanismo de Antiquitera, un aparato astronómico súper complejo del siglo II a.C., ha dejado perplejos a los expertos. Este dispositivo, que se cree que se utilizaba para predecir posiciones astronómicas y eclipses, muestra un nivel de sofisticación que no se esperaba de esa época. O las pirámides de Egipto, que los ingenieros modernos todavía no saben bien cómo se construyeron. Las técnicas de construcción y la precisión con la que fueron alineadas con las estrellas, siguen siendo un enigma. ¿Cómo lograron mover y colocar bloques de piedra tan enormes con tanta exactitud? Estas maravillas del pasado nos hacen pensar que tal vez no sabemos tanto cómo creemos sobre la historia de la humanidad. Cada descubrimiento desafía nuestras nociones preconcebidas y nos obliga a reconsiderar lo que sabemos sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas. Algunos creen que estos objetos podrían ser prueba de que hubo contacto con civilizaciones avanzadas del pasado, que poseían conocimientos y tecnologías que se han perdido con el tiempo. Esta teoría sugiere que hubo un intercambio de ideas y técnicas que ayudaron a estas culturas a alcanzar niveles sorprendentes de desarrollo, o incluso con viajeros del tiempo, como John Titor. La idea de que personas del futuro podrían haber viajado al pasado para compartir su conocimiento es fascinante, aunque altamente especulativa. Aunque estas ideas son solo especulaciones, nos invitan a mantener una mente abierta y a seguir explorando los misterios de nuestro pasado. La historia está llena de enigmas que aún no hemos resuelto, y cada nueva teoría nos acerca un poco más a la verdad. Nos recuerdan que la historia está llena de misterios sin resolver. Cada descubrimiento arqueológico es una pieza más del rompecabezas que es nuestra historia y nos motiva a seguir investigando y aprendiendo sobre las civilizaciones que nos precedieron. Los agujeros negros, esos lugares en el espacio donde la gravedad es tan fuerte que nada puede escapar, ni siquiera la luz, han fascinado a la gente por mucho tiempo. Estos objetos espaciales tan extremos no solo ponen a prueba lo que sabemos de física, sino que también podrían ser la clave para entender los universos paralelos. Algunos físicos creen que los agujeros negros podrían ser como puertas a otras dimensiones, o incluso a otros universos. Aunque todavía no tenemos la tecnología para comprobar estas teorías, la posibilidad es suficiente para dejarnos con la boca abierta. Cada vez que se construye un telescopio más potente, podemos ver más lejos en el universo. Desde el telescopio espacial Hubble hasta el James Webb, estas maravillas de la ingeniería nos permiten ver galaxias lejanas, estrellas naciendo y planetas fuera de nuestro sistema solar con un detalle increíble. Al estudiar la radiación cósmica de fondo, que es como el eco del Big Bang, los astrónomos esperan encontrar pistas de otros universos que podrían haber interactuado con el nuestro en el pasado. Encontrar estas huellas dactilares cósmicas podría ser la primera prueba de que nuestro universo no está solo. A medida que investigamos los misterios del cosmos, nos damos cuenta de que cada descubrimiento abre nuevas preguntas y posibilidades. Descubrimos que los robots, la física cuántica y la posibilidad de universos paralelos están conectados de maneras increíbles y sorprendentes. Cada avance en la tecnología robótica nos permite explorar más allá de los límites conocidos. Los robots nos ayudan a explorar el espacio, donde podríamos encontrar pruebas de otras realidades. Estos exploradores mecánicos son nuestros ojos y manos en terrenos extraterrestres, desentrañando secretos que antes eran inaccesibles. La física cuántica desafía lo que sabemos sobre la realidad, sugiriendo que el multiverso podría ser real. Las partículas cuánticas se comportan de maneras que desafían nuestra comprensión, abriendo la puerta a teorías fascinantes sobre la existencia de múltiples universos. Y las historias de viajes en el tiempo y objetos inexplicables del pasado hacen que todo sea aún más intrigante. Estos relatos nos invitan a considerar la posibilidad de que el tiempo no sea lineal, sino una serie de eventos interconectados. Al conectar las piezas de este rompecabezas, cada descubrimiento nos acerca más a entender la complejidad del universo. Empezamos a ver una imagen más completa del universo, una imagen que revela la interconexión de todas las cosas, una imagen asombrosa y llena de misterio, que nos recuerda lo vasto y enigmático que es el cosmos, y cómo cada pieza que conectamos nos lleva a nuevas fronteras del conocimiento. El futuro de la exploración espacial promete ser aún más emocionante que el presente. Con el desarrollo de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la computación cuántica y la propulsión espacial avanzada, estaremos mejor preparados que nunca para descubrir los secretos del universo. Quizás algún día, nuestros robots no sólo explorarán otros planetas, sino que también viajarán a través del espacio-tiempo, llevándonos a universos paralelos y revelándonos la verdadera naturaleza de la realidad. Mientras tanto, podemos soñar con las infinitas posibilidades que nos esperan en la inmensidad del cosmos. ¡Gracias! ¿Por qué el 90% de los jugadores ansían la emoción de las zonas de combate futuristas? En esta misión, cada segundo cuenta. Ábrete paso por pasillos iluminados con neón. Elimina a enemigos cibernéticos y asegura el núcleo de datos. Con armamento avanzado y dispositivos tácticos, es una lucha por la supervivencia en la experiencia de disparos más inmersiva hasta la fecha. Reúne a tu equipo, planifica tu asalto y domina el campo de batalla. El futuro del combate está aquí. ¿Te apuntas? Deja de sufrir el invierno de la forma equivocada. Entra en un reino donde cada estación te hiela hasta los huesos. Deja que la cinta VHS gire. El silencio helado del invierno, los susurros siniestros de la primavera, el terror abrasador del verano y la descomposición inquietante del otoño. Cada estación guarda un secreto escalofriante, esperando a ser descubierto. ¿Te atreves a presionar play? Deja que la oscuridad te consuma una estación a la vez. ¡Eres curiosos! ¡Ready, go! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!